Miren de quien quiero hablar, de un sobrino a todo dar, es hijo de Moncichón, él nació con mucho amor. Son las noches de la llave, rocío, Alex, Vivo y no más. A los ejemplos a seguir, tan de acuerdo y con razón, los hechos de cada quien, van diciéndolo por doquier, sembrando él siempre va, no distingue razón color, por eso doy mi canción, a la que le buen corazón. Ayer de verdad eres de arranque, te metiste de mano y no dudaste, de volada tú te fuiste superando, con la tucia y el valor fuiste creciendo, a la guerra te mandaron por ser fuerte, y sabrás eso si tú lo viviste, yo te admiro, te respeto y te deseo, mucha suerte en todito tu camino. No cualquiera llega a sus órdenes, jefe, a teniente coronel. No cualquiera llega a teniente coronel. Tu familia y tus papás, orgulloso de ti está, A hermanos, tíos y demás, un ejemplo claro nos das De ser un hombre jovial, con valores capas y leal Tu esposa te enchés amor, y tus hijos son un primor Anel de verdad eres de arranque, te metiste de marido y no dudaste De voladas tú te fuiste superando, con las tus cebollas fuiste creciendo A la guerra te mandaron por ser fuerte, y sagaz eso sí lo viviste Yo te amigo, te respeto y te deseo, muy chato el tempo de todo tu camino No cualquiera llega, a teniente coronel No cualquiera llega, a teniente coronel Con orgullo digo, que yo soy su tío Que tiene un sobrino, con un don divino Él desde pequeño, anduvo buscando Como superarse, en este gran mundo No cualquiera llega, a teniente coronel No cualquiera llega, a teniente coronel A sus órdenes jefe Alex, con cariño